Uno a uno fue el resultado del partido entre Aspuma y el Sporting San José. Con este empate, el cuadro generaleño sumó un segundo punto en dos partidos. El gol de Aspuma fue al minuto 29 del segundo tiempo, obra de Davis Jiménez. Muy feliz, gracias a Dios por el debut y feliz por debutar hoy. El partido estaba complicado, ahí me quedó una y gracias a Dios se dio. El equipo visitante, casi como todos los que vienen aquí, la verdad cuesta que vengan a jugar y se cierran. Y eso es lo que hacen, es tratar de aprovechar una oportunidad que tienen y concretarla y encerrarse más todavía. Pero por dicho, el equipo tuvo por lo menos la capacidad para sacar el empate. Aunque aún no han perdido, dos empates no son tan positivos para los de Edgar Carvajal, pues en solo el arranque ya se dejaron cuatro unidades en el camino. Sí, lo hemos sentido bien, es aprendizaje, dos empates, un empate muy difícil en Cotorús. Las dos veces hemos estado contra la pared, entonces hemos visto que el equipo ha sacado la casta, la verdad, muchos muchachos jóvenes que ustedes lo vieron hoy van a ir aprendiendo y esa es la idea, que ellos vayan agarrando ese robaje de la segunda edición que es muy duro. En ese compromiso destaca la participación de los jóvenes. Sí, sí, nosotros estamos creyendo en los muchachos, ¿no? Como te digo, hoy jugaron tres muchachos que vienen de un equipo de alto rendimiento que tenía bastante tiempo de trabajar conmigo y yo creo que lo hicieron bien. O sea, ver a este muchacho, Villanueva, luchando con un jugador, con Carrillo, con la experiencia, la potencia arriba, eso es alentador para uno, saber que el trabajo que se ha hecho es bueno al verlos a ellos jugando. Mientras tanto, en el Sporting San José confían en el trabajo que llevan a cabo. Bueno, la verdad que muy contento por el espectáculo, más que todo, los dos equipos se dieron al máximo. Sabíamos que Aspuma aquí es un equipo fuerte en su cancha, una cancha que sabe manejarla, es una cancha que se acortan los espacios. Nosotros veníamos con esa idea de hacer un bloque defensivo bien cerrado para que a ellos les costara, sabíamos que nos iban a pelotear y así fue, ¿verdad? De hecho, el gol cayó así, irónicamente lo trabajamos en toda la semana y el gol cayó así. Pero lo que me queda es felicitar a los muchachos, nosotros tenemos un mes. En otro resultado de equipos de la zona sur, Osa, que recordemos juega en Curitabat, le ganó a Cotobrús dos goles por uno.